La fecha límite para el cumplimiento de la votación en las elecciones primarias que son cerradas del partido republicano para unos cargos muy particulares acá en el sur del estado de Florida. Uno de estos cargos que va a reunir el esfuerzo y que en estos momentos se está desarrollando con votación anticipada es el cargo de Alguacir del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade. Uno de sus precandidatos para el partido republicano es Joe Sánchez, amigo de esta casa. Joe Sánchez fue oficial de los Florida Troopers. Florida Highway Patrol por 36 años. 36 años. Sí, salí del ejército, entré en esa profesión, estaba con ese departamento 36 años donde he tenido cargos especiales de casi todos los cargos especiales del departamento, no solamente de unidad de robo, unidad de droga, de protección a los dignitarios, instructor. Me puedo cansar de decirte la posición que yo he tenido. La experiencia la tengo de lo que es policial. Y también, como te dije, tuve un privilegio también de ser electo como comisionado de la Ciudad de Miami por 11 años. Así que toda esa experiencia, yo creo que en la campaña ya se está hablando tanto de experiencia, pero no se está hablando de qué es lo que van a hacer los candidatos. Y tristemente en esta campaña, ya que lo que falta son quizás 10 días, 11 días para el último día de votación, hay un dicho que dice que la mata que da más fruta la tiran piedra. Y esa mata soy yo porque estoy ganando las encuestas. Te están dando mucha piedra. Bueno, tristemente son... Y déjeme decirte que yo tú participé en elecciones en la Ciudad de Miami, que eso decían que eso era lo que... Las peores elecciones sucias en la historia de este Estado. Sin embargo, estas elecciones que estamos viendo personas que se están postulando para cargo de un sheriff, una posición de ley y orden, una campaña sosísima donde me están atacando falsamente a mí, a mi familia, para quitarme la credibilidad que yo he trabajado incansablemente por 40 años en esta comunidad. Todo el mundo sabe en esta comunidad de quién es yo. Si no, yo no me estuviera postulando para Guasile. Yo le he servido a esta comunidad más de 40 años con dignidad. Y por eso tengo la experiencia, tengo la confianza de esta comunidad. Y soy el candidato que vive aquí, porque hay muchos candidatos que ni viven aquí ni votan aquí. Y lo dije del primer día, cuando yo abrí mi campaña, dije dos cosas. Uno es el compromiso mío al pueblo de darle la mejor seguridad pública que se merecen ustedes porque ustedes pagan por ese servicio. Y la otra es que no quiero ningún apoyo político, por la simple razón que tenemos que separar la política de la ley y orden. Porque hemos visto en los Estados Unidos diferentes ciudades, como Chicago, Filadelfia, San Francisco, donde los políticos se meten en la ley y orden y ahí es donde viene el caos. Lo dije bien claro. Así que yo como candidato no fui a una alcaldesa o a ir a un congresista o varios congresistas pidiéndole el apoyo. ¿Por qué? Porque la simple razón que esos compromisos, esos apoyos vienen con compromiso y tarde o temprano vienen a pedirte algo. Yo no debo nada a nadie. Joel Sánchez no le debe nada a nadie, solamente el pueblo que va a representar. Yo a los sindicatos no tengo ningún compromiso. El Departamento de Policía de Miami-Dade Police Department, como yo no soy ese departamento, yo no tengo ningún compromiso con nadie ahí. El único compromiso es con el pueblo de Miami-Dade County. La otra cosa muy clara es lo siguiente. Que este departamento, este departamento que tiene cinco personas que se están postulando, que son de ese departamento, con más de 25 años de experiencia en ese departamento, no quieren cambiar el departamento, quieren seguir como el departamento se ha corrido. ¿Y hay que cambiarlo? Claro que hay que cambiarlo. ¿Por qué? Por la simple razón, mira, hoy en día yo digo que el servicio policíaco no existe. O que hoy tú vas y te cogen un reporte y tú te piensas que tú eres un número de casos. Quizás ni sepan el nombre tuyo. Te dan el número de casos, llama la compañía de seguro. Si es un carro que te roban. No es el servicio ese. No tenemos policías en las calles sirviendo. Un departamento que tiene 3.224 policías. ¿Dónde están? Déjeme explicarte. 29% está trabajando en las calles. ¿Qué están haciendo los demás? En unidades especiales, en posiciones administrativas, en posiciones de secretaria. No. Esos policías tienen que estar en las calles dando el servicio que se merecen los contingentes y los visitantes de este condado. Yo puedo hacerle su cambio. Ellos que están ahí, ellos son parte del problema. No son parte de la solución. Yo quiero traer solución a este departamento de policía. Tú llamas al departamento de policía en Miami-Dade hoy y le estás hablando de 5 a 8 minutos que llegan a tu casa. En una emergencia. Yo quiero dar fe de lo que me estás comentando. Estaba en la jurisdicción del condado de Miami-Dade. Vi una emergencia sobre una persona de edad avanzada que perdió la memoria. Estaba desubicado y había que llamar a una persona. No tenía ubicación, no sabía dónde estaba. Bueno, yo me quedo con esa persona. Llamo al 911. Llamé al 911. Estuve 5 minutos esperando que me atendiera el 911. Claro. No me atendió. Pasó un oficial del departamento de policía de la ciudad de Jaya Lía. Tristemente. Y fue el que me atendió. Porque si no, no sé cuánto tiempo hubiese tenido que esperar. ¿Y el 911 le corresponde a qué departamento? No, a todos los departamentos. El 911 le sirve a todos los departamentos. Pero creo que entiendo que la llamada va a la central grande que está en el condado de Miami-Dade en la 25. Exactamente. Y ellos reparten. Sí. Nadie me atendió. Bueno, tristemente, otra razón por qué elegí a yo Sánchez como así de este condado. Porque yo soy de afuera. Todo el departamento hay que analizarlo y traerles cambios positivos. Cambios positivos. ¿Ok? Porque no es poner más policías en la calle. Yo puedo poner más policías en la calle y que estén tomando café y que no estén haciendo su trabajo. Pero si tú pones a los policías en el lugar correcto, en el tiempo correcto y por la razón correcta, prestas un mejor servicio. Señoras y señores, humildemente, le pido que voten por una persona que va a traer cambio al departamento. Y le va a traer lo más importante que necesita todas las sociedades, que es la seguridad pública. La seguridad suya, de sus hijos, de su familia. Que cuando usted salga a la calle a hacer sus diligencias, no viva en miedo. Y hoy en día tenemos sectores en nuestra comunidad que no reciben ese servicio al nivel. Y tenemos que hacer todo lo posible para trabajar con todas las agencias. Y yo tengo la experiencia legislativa para poder ir al condado, para poder ir al estado, para poder ir al gobierno federal. Y traer recursos, más dinero, para enfocarnos en la prioridad de todos nosotros que vivimos aquí y lo que visitan este condado, que es la seguridad pública. Estamos en los estudios con Joe Sánchez. Él es precandidato para el puesto de Alguacín del condado de Miami-Dade, del departamento de policía del condado de Miami-Dade, en estas elecciones primarias que se celebran como fecha tope para el próximo 20 de agosto como precandidato del Partido Republicano. Bueno, antes de irnos a este corte, compartimos con ustedes un video. Es una declaración que ha dado Delcy Rodríguez en esta recuperación que ella está dando. Bueno, fíjense, en nuestra cuenta de X, de la Red Social X, la vicepresidenta de Venezuela volvió a señalar al gobierno de Estados Unidos, supuestamente de estar detrás de instrucciones, de dar instrucciones a quienes manifestaron contra el fraude electoral. Veamos esta tesis, por el amor de la Cristo. La ultraderecha, el candidato de la ultraderecha, González Urrutia, su cómplice, María Corina Machado, llamaron a la violencia en Venezuela. Una violencia vandálica, una violencia delincuencial. Pagaron a delincuentes, otra vez, como en el año 2014 y en el año 2017, para que salieran a vandalizar escuelas, centros de salud, liceos, quema de transporte público, a lo que ellos llamaron manifestaciones pacíficas. Quemaban carros de personas de la calle, motorizados, con una furibunda desesperación causada por el consumo de estupefacientes. Y así está determinado en los exámenes de sangre y de orina que fueron realizados a las personas que están detenidas. Estas personas detenidas están confesando quién les pagó. Estas personas tienen números en sus teléfonos desde los Estados Unidos. Estaban recibiendo instrucciones. Pareciera que en este caso Estados Unidos decidió tomar directamente las riendas de los delincuentes que iban a causar violencia en el país. Bien. Joe, vamos a hablar en la próxima parte de lo que dice Delsi Rodríguez. No, no, no. Que Estados Unidos está entonces contratando mercenarios. Ya venimos con más de dígalo aquí. No, no. Gracias.